El Instituto Nacional de Migración se convirtió en la segunda dependencia con el mayor número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el primer semestre de este año, con 1.550 denuncias solamente por debajo del IMSS y superando a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional. Las denuncias por detención arbitraria, retención con exceso de tiempo en estancias migratorias, abusos y tortura han aumentado. El Instituto acumuló durante todo 2022 2.141 quejas y se situó en el tercer lugar. En este año, el mayor número de reclamos contra esta dependencia se presentaron por violaciones cometidas contra personas en condición de movilidad en Tabasco con 387, Chiapas con 361 y Sonora con 302. El Pleno del Senado devolvió al titular del Ejecutivo Federal la terna para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, quienes fueron calificadas por la oposición como ministras carnalas, no alcanzaron la mayoría calificada que requiere la Constitución para ocupar el cargo en las dos rondas que se votó por cédula. Ante esta situación, la terna se dio por desechada, por lo que el presidente deberá presentar una nueva propuesta a la Cámara Alta. El inicio oficial de la fiesta grande no defraudó. Goles, emociones y polémica se vivieron en el encuentro entre América y León, donde las águilas mostraron sus dos caras en el inicio de la liguilla. Y al final, salió con vida de la casa de la fiera, con un empate 2-2 en la ida de los cuartos de final de la apertura 2023. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este Jueves del Universal y sus plataformas digitales.